...vaqueiro, agente de seguros, la gran mayoría de ustedes me conocen porque estamos haciendo estos videos principalmente dirigidos a nuestros clientes, pero bueno, la invitación está abierta a cualquier usuario de seguro, a cualquier asegurado en una póliza de seguro de gastos médicos mayores, ya sea que la tenga en forma personal o como una prestación que le den en su empleo. A seguir esto voy a estar transmitiendo aproximadamente a la una del día, todos los días, mientras dure la situación de contingencia, que espero no dure más allá de un par de semanas, pero bueno, en el Inter estaremos haciendo estas transmisiones y bueno, les platico a ver, la idea, evidentemente pues no se abonará a dar más información general de la que circula en redes, de la que está disponible en los medios de comunicación, eso pues no, no hay mucho que hacer al respecto, pero sí sentimos que las personas que tenemos seguro de gastos médicos mayores y que haríamos uso de la infraestructura de salud privada, de atención médica privada, tenemos relativamente poca información porque bueno, pues somos dentro del universo de la población, un grupo relativamente pequeño y bueno, los medios masivos y lo que más circula, pues no están poniendo mucho énfasis en la información para las personas que van a utilizarla o que podrían, en caso de una situación de contingencia, en caso de ser diagnosticados con esta enfermedad del COVID-19, atenderse en hospitales privados. Así es que bueno, vamos a estar platicando un ratito, cápsulas muy breves. Bueno, la primera pregunta, creo que se ha surgido muchísimo, es el tema de si los seguros de gastos médicos cubren o no la enfermedad del COVID-19, la enfermedad generada por el coronavirus. Y la respuesta es básicamente un sí. Cada póliza, tengan presente que cada póliza tiene condiciones particulares dentro de las pólizas que nosotros ofrecemos y que tienen nuestros clientes, prácticamente en este momento todas dan cobertura para esta enfermedad, y digo prácticamente porque esto fue cambiando durante las últimas semanas. Originalmente, algunas compañías que tengan más interés en el tema, pueden ver mi artículo en mi blog de edgarbaqueiro.com, pueden checar el artículo de si los seguros de gastos médicos cubren el coronavirus, ahí hemos ido llevando una historia de cómo se ha ido dando esto. Por lo tanto, originalmente algunas empresas dijeron que no le van a pagar, tenían establecido en sus condiciones, es decir, esos contratos, que no se cubría esta enfermedad, porque lo que no cubren es cuando surge una pandemia, cuando hay una declaración oficial, ya sea por la Organización Mundial de la Salud o por el propio gobierno mexicano, el país de que se se trata de pandemia, algunas aseguradoras que sus contratos no prevén que esto no se cubre. Sin embargo, bueno, a lo largo de la semana pasada estuvieron cambiando las condiciones, estuvieron sacando comunicados, avisos a sus fuerzas de agentes, informando que sí van a cubrir esto. Y entonces, bueno, empresas como WUPA, la Alianza AXA-GBG, no confundir con las pólizas específicas de AXA, la Alianza AXA-GBG, Pan American de México y Plan Seguro, Cisnova y algunas otras han anunciado que, si bien sus condiciones decían o dicen que no se cubren las enfermedades declaradas pandemias, sí van a ser frente a los gastos relacionados con la atención del COVID-19. Entonces, bueno, básicamente la respuesta es sí, aunque para aquellas personas que no sean nuestros clientes y que no conocemos sus pólizas, sí les sugiero que hagan un poco de investigación, le pregunten a sus agentes, en el caso de que tengan agente, o a los departamentos de recursos humanos de las empresas donde trabajan para que investiguen un poco. Recuerden que existen una multitud de pólizas, una verdadera infinidad de pólizas, entonces no basta con, ah, pues yo tengo una credencial de GNP y ya supe que GNP sí lo paga. Bueno, lo más probable es que sí, pero existen muchas pólizas, especialmente las pólizas empresariales, se hacen muy a la medida del cliente, entonces no lo presuman. También la invitación está abierta para que colegas míos o agentes de seguros nos sigan en esta transmisión. Si tienen clientes de seguro de gastos médicos, investiguen específicamente por póliza si está o no cubierta una pandemia. Insisto mucho en ello, prácticamente todas las aseguradoras o ya lo tenían cubierto o lo establecieron como una limitación, o quitaron la limitación vía un comunicado la semana pasada, pero siempre puede ocurrir que alguna quede por ahí, ¿no? Y bueno, pues nada más como un dato curioso, creo que a la mayoría de nosotros no nos afecta directamente porque, bueno, pues la característica de esto es que tenemos seguros de gastos médicos, pero si se los comento, ahora les digo por qué. Algunas aseguradoras, específicamente seguros sin bursa, se ha comunicado la semana pasada diciendo que a partir de ya, ya está vigente en este momento, sus seguros de gastos médicos marcan un periodo de espera, es decir, un periodo durante el cual no se va a cubrir la atención del COVID-19, esto va a ser por 180 días, o cualquier otra enfermedad de vías respiratorias que tiene un periodo de espera de 120 días. Lo cual, bueno, para efectos prácticos es tanto como decir que ellos se salen del mercado de seguros de gastos médicos mientras esto esté sucediendo, porque, bueno, no creo que nadie haya interesado en contratar una póliza que tuviera esta limitación. Esto, bueno, si llega a haber alguna aseguradora de bursa, no se preocupen, no es para pólizas ya existentes, esas no se pueden limitar, esto es específicamente para nuevos asegurados que quisieran comprar seguros de gastos médicos con esa compañía. Lo interesante de esto aquí, por eso se los platico, es que si esto sigue ocurriendo, es decir, se extiende a más compañías aseguradoras, nos va a dar una medida del nivel de afectación que realmente estamos teniendo. Fuera de las cifras oficiales, que siempre serán muy comentables, por muchas razones, si las aseguradoras empiezan a detectar que están teniendo pérdidas importantes o que están teniendo que reservar cantidades importantes de dinero para hacer frente a muchos eventos, seguramente cerrarán la puerta a nuevas pólizas a la cobertura de enfermedades respiratorias. Si no, bueno, pues eso quiere decir que las cifras oficiales, donde se ve que el problema crece relativamente despacio, se apegan mucho a la realidad que están enfrentando las compañías aseguradoras y nos dará una idea de verdaderamente cómo se está desarrollando la pandemia en México. Así es que bueno, se los iré comentando en la semana, como les digo, la pretensión es estar haciendo esto todos los días, unos cuantos minutos. Mañana hablaremos sobre el tema de, bueno, si tengo una cobertura de seguro de gastos médicos mayores, qué debo hacer, a dónde debo ocurrir, qué reglas debo seguir, para que le puedan sacar el mayor provecho posible. En el caso, esperemos que no sea, que sea muy extraño, de que se van a tener la necesidad de tener que recibir atención, que sean diagnosticados y se van a tener la necesidad de recibir atención por esta enfermedad. Y bueno, nos vemos mañana, excelente tarde. Gracias.